Yo yo, descendencia mafia subterránea record celda Santo Sur está en el bike, po' de foco Sentado una noche más, miro el cielo preguntando qué va a pasar Es otro día donde todo sale mal, pero el escribir me ayuda a caminar He aprendido en la calle que hay amigos que respalna tu desmadre Y otros que sin dinero para ellos no eres nadie La familia dice que no tengo nada, pero tengo lo más importante Una vida de experiencias, músicas y letras Rap es lo que ha estado en tu ausencia Es algo difícil por tantas críticas y malas miradas Pero esto va mucho más allá de unas simples fachas Es una cultura, es una vida de rupturas Que vas cosiendo con las escrituras Mamá no le ha entendido que su hijo ya no se mete basura Es otra noche más donde el sueño no me podrá alcanzar Es otra noche más donde con mi interior me pondré a platicar Que tengo el talento, el problema es que no me ha llevado el viento Estoy en espera pero no puedo esperarme Prefiero trabajar para superarme Tengo metas como todos y uno que otro sueño roto No sé lo que pasará, si mañana amanecerá O simplemente se acabará Pero podré decir en el más allá que hice mucho O que quizás alguien me escuchó Pero todo comenzó El día que el amor al hip hop llegó No sé lo que pienso hoy Pero si se para donde voy He buscado una salida Y las soluciones no las he encontrado todavía, no Yo quiero volar sin saber que estoy arriba Quiero soñar con los ojos bien abiertos Yo solo fumo preguntándole al cielo ¿Qué pasará cuando cruce este desierto? Mi mente vuela sin pensar en consecuencias El cuarto frío conserva la fragancia Tus recuerdos agotan mi paciencia Esta es la esencia de un chico marihuana Adicto a todo pero menos a tus labios Es algo extraño pero no suelo extrañarlos De noche invado terrenos de papel Yo solo inhalo el toque que porqué El cielo gris y en mi flasco hay buena hierba Visiones llegan y yo no las espero Ando perdido libreta y lapicero Yo sé que algunos no pueden entenderlo Miro personas en esta tarde fría Mi tren perdido no encuentro el sol del día Quiero volar sin saber que estoy arriba Quiero soñar con mis ojos bien abiertos Quiero volar sin saber que estoy arriba Quiero soñar con mis ojos bien abiertos Residencia mafia Santos Uros en el beat, motherfucker FUCA VUCA FUCA FUCA LUCHA realizada R in su z Gracias por ver el video.